THE END GASPIE 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 Sería ideal ¿Eh? Sería ideal Dale! Dale! ¡Sucala acá! ¡SACA! Hay equipo vos acá ¿Eh? Es más equipo no se pero ahora va a cambiar ahora cada una juega muy bien atrás y el 2 ya esta Clau ya esta Clau amigo ya esta Clau ya esta Clau ya esta Clau ya esta Clau se haacey se cierra se cierra sal 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 dale Gordo, dale Gordo ¡Ejuego! 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 Bien, bien, bien ¡No, no, ángel! ¡No, ángel! ¡Abre el huevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!